Amigos y amigas de Cartago Otro encuentro que tenemos Estamos en el bajo grabando y vamos a hacer unas intros A mi me encanta el bajo en el fino para venir a grabar Pero bueno, cuando te agarras con viento Imaginate, ya 20 y pico de diciembre Estamos transitando las Últimas semanas del año Viento, parece que estamos en agosto Haciendo el programa Así es el clima patagónico Que tanto nos encanta Nos convoca hoy Un trabajo que realizó Nuestro amigo y colaborador Martín Mulally Cipo para todos nosotros Que tiene que ver con el extractivismo en Allen El extractivismo En las chacras Se está haciendo estrabo Nosotros hemos tocado mucho este tema Sobre todo vinculándonos Al Observatorio Petrolero Sur Que ha revelado también Un problema muy delicado Que sigue oculto En los medios masivos Salvo cuando el interés de las petroleras Está siendo percudido No he cortado porque La mayoría de los gobiernos Son pro empresas petroleras Así que son pro Casi que digo Cuando vean la nota Van a entender Primero el nivel de indignación Que tienen las familias Y después Y después el llamado a atención Que hacen hacia el futuro Pensando Las experiencias que quedan Del extractivismo Y los pueblos Que se quedan con la contaminación La desocupación Y esa mentira De las inversiones Que benefician a todos Extractivismo Extractivismo Una condición Sine qua non Del capitalismo Más parasitario De principios Del siglo 21 Este trabajo Lo realizó Martín Van a encontrar también Imágenes del dron Que fueron seguidas Por Fabián Ceballos Nosotros Gran parte De estos testimonios También los vamos a Sistematizar Con el trabajo Que han realizado Desde el observatorio Con todo lo que tiene que ver Con las luchas En Allen Incluso Dentro de esos trabajos Nosotros también Queremos potenciar Que esos insumos Queden permanentemente En la búsqueda De esta información Que nos es Negada En un medio masivo La que era La capital de la pera Y hoy Con las napas Inundadas Los chacareros Que cuentan Que ya no se puede Tomar ni agua Al bombeo Al venteo A las explosiones Y a la contaminación Van a ver En las imágenes del dron Las chacras Todas quemadas De lo que fue Esa contaminación Que el gobierno Rionegro negó Ese derrame Que hubo En la estación Fernández Sor No hablo más Nos metemos ya En este informe Hola que tal Me presento Mi nombre es Ricardo Peña Hablo en representación De mi familia Y por ahí También Quizá de algunos Otros chacareros Que están sufriendo El mismo problema Que nosotros Somos la cuarta generación Junto con mis hermanos De productores Del valle Cuarta generación Los niños Que ya son Mi sobrina Ya sería La quinta Ya Quinta generación De producción En el valle Llevamos un par de años Este Bueno El video este La nota que están haciendo Es porque Estamos teniendo problemas Con YPF Básicamente Que es La que produce Este De contaminación En la chacra Tenemos A escasos metros Bueno Ahora Hacia mi izquierda Este Una perforación Ocho pozos Que hizo la empresa YPF Que comenzó Hace dos años Más o menos A operar Mi nombre es Juan Carlos Ponce Lidia Gaby Somos integrantes De la asamblea permanente De Comagro por el agua De Achen Este Bueno Y estamos acá En este lugar De Esta familia Familia Peña Que tiene este emprendimiento A los cuales Nos acompañamos En este corte Que hubo En este pozo Que no deja No deja vivir Este Y Bueno Este Hemos estado acompañándolo Apoyándolo Porque sabemos Que los reclamos Son justos Este Este pozo Ya tiene muchísimos Denuncias penales Y tiene también Recursos de amparo Así que Sabemos muy bien Lo que está pasando Acá en esta chaca Hemos Hemos Hecho Muchas denuncias Y muchos Este Reclamos Con esto Que los chicos Han contado muy bien De lo que está pasando Y de lo que sufren Todos los productores Que están al lado De un pozo Acá estamos parte De la familia Peña Somos parte De las personas Que se ven afectadas Cuando Este En los procesos Acá Asociados A la extracción De gas Bueno Estábamos hablando Sobre Básicamente Los problemas Que tenemos Algunos De los problemas Que tienen Que ver Con el estrés También El estrés No se puede No se puede dormir De noche La vibración Cuando perforaban La vibración Era tan alta Era tan alta Que te vibraba Hasta la garganta De verdad Vibraba hasta la garganta Y de verdad Que no se podía dormir De noche Con todos Los problemas De estrés Que traen Asociados Que son De público Conocimiento Hemos tenido Un montón De problemas De estrés De los animales También Los animales No duermen A la noche No duermen A la noche Y se estresan Es lo que hicimos Que preparamos Particularmente Para cultivos medicinales De cannabis Y para plantas Automáticas El único sustrato Que hay en la Argentina Lo hacemos Acá En Asia Y estamos Trabajando En unos pompos Acá A ver Quería buscar uno Que está más avanzado Y tiene Que buen humo Espera que voy a sacar El humo Me gusta mucho Molestarla Viste Porque están laburando Estos son los animales De huerta Que te decía Javier Acá Están los animales De huerta Estos son lombrices Californianas Ahí tienen huevito Un huevito Mira ¿Lo ves ahí? Esta es toda la parte De piedra orgánica Estas son camas De compostaje De un montón de De un montón de De un montón De un montón Muchos sobrinos, es una producción de caballos y de sobrinos. Bueno y hace dos años que venimos sufriendo del impacto de la operación, no fueron dos años constantes, hubo cortes, pero bueno, nosotros me presento más o menos y cuento qué es lo que hacemos, somos una chacra orgánica, una chacra que recupera sus desechos, sus residuos y se vuelven a reutilizar, se vuelven a meter en la industria, también recuperamos residuos de empresas, de cidreras, de cerveceras, incluso de chacras, aparte de eso tenemos otras actividades productivas, somos criadores de caballos criollos, hace varios años tenemos una caballada importante que se vio afectada, tuvimos problemas con las apariciones, no con las apariciones en realidad, tuvimos problemas con las preñeses, ah mira, se fueron todos con, te asustas, que pensabas que que te iban a bailar al lado, hasta que se les va a quedar, te asustas, que pensabas que te iban a bailar al lado, estamos mostrando la chacra que te iban a bailar al lado, hasta que lo puedo afresentar, Bueno, y en estos tiempos de pandemia, desde marzo en adelante, y a raíz del precio del barril de petróleo, esta actividad no se sentía, no estaba activa, pero en los últimos días, en noviembre, primero de diciembre, otra vez la empresa YPF comenzó con la reactivación de pozos. Y entonces los vecinos perdieron otra vez la paz que tenían, la tranquilidad de poder trabajar con sus emprendimientos que son ecológicos, donde trabajan con niños, con animales, y bueno, el darse cuenta de todo lo que se pierde, de que se pierde hasta lo emocional, la cotidianidad de vivir en una chacra, la tranquilidad, el poder dormir de noche, bueno, hace que realmente esto sea un infierno. El fracking es un infierno, no se puede vivir, no lo queremos en Allen, basta de contaminar. Allen es la capital nacional de la pera, y eso es lo que hoy estamos defendiendo. Queremos producción, basta de actividad extractiva, no más fracking. Están laburando, pero bueno, mirá, ¿ves esto? Esto es para que veas más o menos el proceso de humificación y todo el proceso de compostado, en realidad, porque a esto le falta procesar todavía bastante a las lombrices. Pero fijate, esto no es tierra, la gente por ahí piensa que es tierra. Tierra, y esto es orujo de manzana, este, esto se utiliza para remediación de suelo, por hidrocarburos. Y hay estudios hechos, hay estudios hechos de la Universidad de Río Negro, pero, en conjunto con YPF, la asociación de YPF, sobre esto, la organización que le anduvo, y anda, ya mejoran. No te digo que queda todo igual, pero a la larga, a la larga... Esto es fertilizante líquido, tiene una banda, esto también, esas cuatro desagotan ahí. Y eso es fertilizante líquido, también. Terrible. Pero eso alimenta el suelo, o sea, llena de nutrientes. Te lo rega vivo. Con esto combatimos la porquería que nos larga de un lado. Esto después lo procesamos, lo oxigenamos, le ponemos melaza, lo enriquecemos todo y lo vendemos. Lo vendemos. Es un potenciador. Tenemos un montón de proyectos acá. Música 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 Tratamos de preñar yeguas el año pasado. Y tuvimos una taza bajísima de preñeses. siempre preñamos a campo, nunca habíamos tenido problemas el año pasado tuvimos problemas problemas de apariciones y muerte de chanchas problemas de las apariciones de conejos los caballos se nos comieron cuando empezaron a operar en la semana que empezaron a operar me comieron la mitad de los corrales los caballos me los comieron literalmente, tengo fotos, pruebas, tenemos de todo hay pruebas, pero hasta vuelos que han hecho periodistas con drones por encima de la torre cuando estaba operando ¿qué más decir? la inseguridad por los ruidos la inseguridad que genera el hecho de no poder tener control sobre un ambiente que realmente no hay nada más que el ruido de los perros, cuando pasa alguien, cuando entra alguien y esto, te imaginas con un pozo operando todo el tiempo con luces encendidas, los animales se vuelven locos, los perros están ladrando no sabés qué es lo que está pasando afuera vivís todo el tiempo estresado y despierto a la noche no dormís directamente tengo un montón de problemas de carpocapsa, manchó de fruta en los caros nosotros particularmente no, pero sí de carpocapsa nos han matado caballos, no los hemos podido ver nos cuatriaron caballos acá atrás, nos los carnearon ahí atrás al fondo de la chacra, con el ruido ni escuchamos que se los habían y se va, entonces no hay un poco de respeto yo creo que en eso se basa todo a nosotros nos exigen, acá hubo una época que se quemaba Fuloy para combatir la helada, se nos exigió no a la quema de Fuloy porque obviamente hacía mal al resto de la comunidad esta chacra nunca quemó Fuloy por supuesto porque es una chacra que maneja más que nada lo orgánico pero se pidió eso y se empezó a respetar y ahora resulta que a esto no tiene ningún tipo de límite en el control, esos pueden operar a la noche ruido, camiones, hollín, tuberías golpeándose derrames derrames de líquidos perforan sin manta perforan, hacen las perforaciones y no protegen el suelo se mancha, se mancha se mancha, ni siquiera la trucha esa que traían de pluma de pollolín ni siquiera esa otra de las cosas que también que hemos visto y que vamos aprendiendo esto es una convivencia obligada esto es como estar durmiendo con el enemigo acá no puede ser que sabemos que el tracking contamina todos saben que el tracking contamina que destruye todo y nos obligan a tener una convivencia con este método es así es lo mismo que dormir con el enemigo es una convivencia obligada que no se puede soportar más no se puede soportar más y más ahora más adelante que ya se han hecho todos los trámites con esto de que nos quieren instalar una planta de arena silice aquí arriba de las bardas a menos de cuatro kilómetros cuando corra viento norte esto va a ser un desastre y todos los productores que han apostado a tener una chacra orgánica van a sufrir las consecuencias como lo sufrieron los productores cerca de doblabón donde estaba en chubut esta minera así que tenemos que ser muy cuidadosos tenemos que seguir insistiendo queremos seguir produciendo frutas y verduras y por eso porque el valle tiene todo todas las condiciones dadas para tener una calidad de vida ejemplar una cantidad de comportamiento y nos� attorneys para tener dando interés en conjunto y le diré hacerle una gran mayoría y en ejemplo Aparte de eso nos dedicamos a los conejos, también problemas con los conejos, a los chanchos que están acá a mi derecha, problemas con los chanchos, y lo peor es que nosotros vivimos acá, vivimos, somos tres familias que vivimos, y nos vemos afectados por esto. Hace dos años que comenzaron a perforar, hicimos una demanda a YPF, nos pidieron por favor que no presentáramos abogados ni nada, que lo resolvíamos, bueno, presentamos el reclamo formal con la gente de YPF que no me sale ahora, con Claudio Givesi, Claudio Givesi fue quien nos atendió y quien hizo de intermediario. Bueno, se nos rieron en la cara, presentamos la nota junto con Luis Hernández de acá, que tiene dos propiedades lindantes al pozo, justo ahí al lado, presentamos una nota, cada uno presentó su nota, nos tuvieron a las vueltas y recién cuando se terminó la actividad en el pozo, cuando terminaron de perforar, nos contestaron negando lo que estábamos diciendo, como que nosotros estábamos mintiendo sobre nuestras actividades y como que ellos nunca estuvieron acá. Hace pocos días, nosotros lo que pedíamos, inclusive salimos en una nota con la gente que vino a hacer una entrevista, y lo que pedíamos era que se vayan, después ya cuando se quedaron e hicieron un estrago, bueno, ahí lo que pedíamos es que nos reintegren la plata que tuvimos que gastar y todo el estrés psicológico que nos comimos, con las vibraciones, hasta la garganta te vibraba cuando estaban perforando. Nosotros tenemos la napa acá, medio metro más o menos, ahora en el verano van a hacer unas tomas seguramente y van a ver el nivel de la napa en los pozos ciegos. Realmente es imposible, fue imposible vivir, sufrimos un montón de estrés, nadie nos escuchó, ni de ellos, ni les importó, no vino nadie. Lo único que recibimos fue una respuesta de un abogado negando, como el otro día que fuimos a cortar, porque habían reactivado la actividad acá, haciendo estimulación de pozo, fuimos a cortar y lo único que recibimos fue una amenaza de una... abogada, de una... ¿cómo es que se llama? De un abogado, de una escribana que venía a decirnos que si no nos íbamos de ahí, nos iban a demandar y que el pozo gastaban 40 mil dólares de no sé qué por día y que nos iban a demandar y que qué sé yo, eso fue lo único que recibimos de YPF, nosotros lo que pedíamos es que baje alguien y nos dé una respuesta o algo, algo. No nos protege en el suelo, o sea, en la meseta, en Neuquén, en la meseta se utiliza, hacen mantos con nylon y el equipo se monta sobre nylon, con manto de nylon. No, con malla, antiderrame, con pluma. Bueno, sí, 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 pero no hay nada, no hay nada, acá se opera arriba del barro. Acá llueve, hay barro, ahí se opera arriba del barro y caen los fluidos, cae todo y queda todo ahí. ¿Y cómo les ha cambiado? Así estamos en Río Negro con los controles. No tenemos apoyo ni de fruticultura, y la voy a hacer corta porque para qué la vamos a caretear. No tenemos apoyo ni de fruticultura, ni de provincia, ni de municipio, ni de nadie, ni de nada. Nada, se llamó por ruidos molestos. No tenemos apoyo, no nos dio, no, no, cuando, acá se enteraron todos que nosotros hicimos, porque es una ciudad chica, se enteró un montón de gente que hicimos el reclamo, y no nos llamó nadie, y la Intendencia salió hablando en una nota, dejándonos de lado, diciendo que seamos más que en teoría. No lo escuché, me lo pasó un periodista, me dijo, mira, el Intendente opina esto. Qué sé yo, nosotros nos sentimos que nos soltaron la mano, pusimos todo nuestro ahorro, todo nuestro esfuerzo, energía, año de laburo, acá, seguimos poniendo, y no tenemos apoyo de nadie. Ustedes van a ver después que nosotros, la idea es de una chacra, no que sea amigable con el ambiente, la idea de los caballos, para que los chicos puedan venir a hacer quesnoterapia, hay animales de huerta, se cultivan, pero nada, o sea, te da mucha bronca, porque nadie te respeta, o sea, nosotros no nos metemos con el laburo de los demás, está bien, no estamos en contra de la evolución de nada, pero sí estamos en contra de que no tengan ningún tipo de respeto por los demás. ¿Y en qué les cambió en cuanto a su vida cotidiana esta? Porque una de las cosas que se decía es que las empresas petroleras pueden convivir con las chacras, con los chacareros. No, no se puede convivir, imposible, imposible hacer turnos y rondas, y salir porque no escuchás nada, salir a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, y a las 6 terminándote despertándote, salir, dar una vuelta completa para ver si están todos los animales, si está todo bien, si no pasó nada, y después pretender arrancar y laburar todo el día, o sea, no dormimos, no dormimos. No se puede en ningún punto, en ningún momento se puede llegar a tener un descanso pleno, yo no tengo descanso pleno, yo soy docente también, tengo que despertarme muy temprano para darle comer a los animales y después tengo que salir a dar clases. Y no voy concentrado, la verdad que no voy concentrado, voy concentrado en otro montón de cosas, en que no pude dormir bien, que no tuve un buen descanso, que está la petrolerera al rado, que a la otra noche no voy a poder descansar de nuevo, porque va a ser lo mismo, entonces ya el panorama que se vislumbra en la chacra no es un panorama agradable para todos los días, entonces no tenemos paz. Tampoco es el panorama del futuro del valle. No, tampoco es el panorama del futuro del valle, pero aparte, nosotros nos remontamos y estamos haciendo un reclamo por un pozo, por este pozo que estuvo más cerca, acá, más cerca, extremadamente cerca, que son 150 metros. Pero también tuvimos otro pozo, porque estas son cuatro perforaciones, las cuatro perforaciones anteriores, que también le demandó un año y medio de trabajo, estaban a 250 metros. Y antes de eso, tuvimos acá en la esquina, en la esquina de Güemes y la Ruta 22, otro pozo que también estuvo trabajando durante otros dos años, o sea que de los siete años que nosotros estamos encargados de la chacra, cuatro años y medio, cinco años, estuvimos con pozo alrededor, con luces, con contaminación sonora, con contaminación auditiva, y a ningún chacarero le dieron nada. Y al chacarero que le dieron, le dieron migaja. Y se callaron la boca. Y ahora pasan y apretan, porque es una vergüenza, que pase y diga, mirá, te vaya a caer gendarmería, y te van a levantar a vos, y te van a hacer una demanda, y te van a hacer pagar todo. El mismo chacarero que tiene el pozo metido en su chacra. Entonces, si nos apretamos entre chacarero, es una ridiculez, ¿cómo me vas a venir a decir eso? Decime, no, mirá, las cosas son así. No, vos no digas nada, callate la boca y pasá por al lado y no digas nada. Pero no quieras venir a ser parte de... Muchos chacareros acá se entregaron, se entregaron. El pueblo está dividido. Se entregaron, está dividido. Hay gente que le sirve el petróleo, hay gente que no. Pero para que la gente sepa futuro y por historia de todo lo que pasó en todos los lugares donde se operó con fracking, es que es parasitismo. No hay una simbiosis entre las actividades productivas. Esto es parasitismo, o sea, viene el petróleo, extrae, se lleva y la plata va afuera. La plata va afuera y las inversiones que hace la empresa las hace afuera porque los fierros los compra afuera y todas las cosas las compra afuera. La calle, ¿qué compra? Si no hay ni la ferretería, tienen casi para vender. Yo particularmente soy responsable ecuestre. Estudié en la universidad para eso. No es que estamos improvisando ni jugando acá. Mi hermano Federico es profesor de educación física. Mi señora hace la parte de psicología. Tenemos todo un equipo armado. Y no podemos activar, porque no podemos estar nosotros a armar un cronograma con niños que requieren de muchísimos cuidados del trato porque son pacientes, no son clientes ni nada. Son pacientes. Y todo lo que hacemos hasta el día de hoy es todo ad honorem acá. Entonces, nada. No se puede programar algo con un niño y cambiárselo porque están haciendo pooling o están haciendo, qué sé yo, inyección o no sé, todos los laburos que hacen sobre los pozos. No se puede. Y nos perturban el lugar donde vivimos. Nosotros hemos puesto mucho esfuerzo acá, mucho sacrificio. Trabajamos con la chacra, trabajamos con la actividad productiva. Somos un establecimiento orgánico. Reciclamos todo y tenemos acá al lado un pozo que está contaminando, que tuvo un derrame acá de agua de Flowback. Nosotros estamos haciendo un proyecto ahora de remediación de suelo pensando en el futuro. Pensando en el futuro, haciendo remediación orgánica de suelo y haciendo pruebas y pensando en el futuro para todo el despelote que queda acá. ¿Por qué no cuentan de todo el agua de Flowback que se volcó acá al lado, que destruyeron todo, saturaron de sal en los suelos, se secó todo? YPF tiene un proyecto, tiene proyectos con la Universidad de Río Negro. Inclusive yo leo libros y me capacito con el libro de YPF sobre remediación de suelo con orujo de manzana que tiene la cidrera acá y no hace un culo de hacer remediación de suelo. Y si lo hacen, que no lo hacen, que no lo hacen porque hay un montón de pruebas, ni siquiera lo difunden, ni lo explican, ni nada. La verdad que, bueno, nosotros como productores lo que queremos es que se vayan de acá. Sabemos por qué están acá, sabemos por qué están en el valle, por qué están en el medio del valle y no están en la meseta. Pero en el valle hay producción agropecuaria y la producción agropecuaria agroganadera del valle es rentable, es rentable, que no se confundan la gente, es rentable. No tenemos apoyo de nadie, ni de nada, no tenemos apoyo de nadie. Y de nadie entra todo lo que se le ocurra a la gente. Y aparte de ser rentable la actividad, es rentable a largo plazo, es rentable a largo plazo y genera empleos que son genuinos, genera empleo para la gente de acá. La gente que viene a trabajar del petróleo es gente capacitada, que viene de afuera y de acá te enganchan uno de cada diez para trabajar, por compromiso nada más. Entonces, ¿qué empleo genuino genera el petróleo acá? Nada. Desde que estamos acá, desde que empezó el gas, porque no es petróleo, es gas lo que está sacando, lo único que hemos visto es que aumentó todo. Nosotros cuando hacemos comparativa de precios con Neuquén, que es una de las plazas más caras que hay para vivir y para todo, y acá aumentó y se fue todo a la miércoles. El precio de un kilo de asado vale lo mismo acá que en Neuquén y cuando hace cinco o seis años acá valía la mitad, casi. Entonces, realmente no sé qué bueno genera, no sé qué bueno genera realmente. No, disculpen, no. Es un garrón, nos estamos comiendo un garrón. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En 2013, Allens declarada zona libre de fracking. Y me pone muy contento que ahora ya no digan más, que Allens es un pueblo indiferente. Estamos todos. Cuando se nos toca la vida tenemos que estar todos y tenemos que ser muchos, pero muchos más. Tres meses más tarde, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro deroga la ordenanza y se instalan más de 150 pozos de fracking. Y que los municipios no pueden legislar sobre ninguna de las dos materias, sobre la materia ambiental ni sobre la materia que tiene que ver con el petróleo y con el gas. ¿Usted cree que el fallo del Superior Tribunal de Justicia es un fallo justo? Es un fallo justo por cuanto responde a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial. O sea, nosotros tenemos una carta magna a la que tenemos que... Una ley municipal votada por los funcionarios que fueron elegidos por el pueblo es borrada del mapa por un poder judicial claramente apañando a las corporaciones que realizan este tipo de prácticas extractivas no solo en Río Negro, sino en todo el territorio nacional. En Argentina, el presidente Macri visitó la provincia de Río Negro donde se implementarán 93 nuevos pozos de fracking. Agricultores denuncian la contaminación de los suelos por el modelo extractivista. Más información con Ignacio Lehm. El gobernador Alberto Beretilnek se reunió con el presidente de la empresa petrolera YPF, Miguel Ángel... Se dijeron muchas mentiras, que muchas se sostienen hasta el día de hoy. Una primero, se negaba que se usara la técnica de fractura hidráulica. Pero lo que está claro es, primero, que no hay fracking en Río Negro. Después, afirma que los pozos de fracking están alejados de la población. Pero, Alberto, estamos hablando, estamos hablando, pero a 100 kilómetros de acá y del río para arriba, a 60 kilómetros, 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 de lejos. Por último, asegura que pueden convivir el fracking y la fruticultura. Yo creo que el petróleo no viene a reemplazar la fruticultura. Es una actividad más de una zona de la provincia. Una cosa, ¿usted sabe que el fracking está prohibido en otros países? Puede ser, pero no es así. ¿Pero sabe o no? No es así. No es así. No es así. Y lo único que genera es a largo plazo destrucción de los recursos, destrucción del medio ambiente, destrucción. Las napas acá están súper altas, cualquier derrame va parada la napa, nosotros no podemos tomar más agua de la chacra. Los metales pesados, mirá, las aguas de Flowback tienen sal, no son sales de sodio, que son las que utilizan con los geles y todas las cosas. Esas aguas cuando derraman, acá creo que si se derramaron 25.000 o 250.000 litros, me parece que son 250.000 lo que se derramaron, todo eso destruye el suelo, lo vuelve recontra salino, eso es fitotóxico para las plantas. Y así quedó, lo que está derramado acá, así quedó, no se le hizo remediación, no se le hizo nada, así dejan las cosas. Metales pesados de otras industrias también, que hay varias, que tiran las cosas a los canales de desagüe de las chacras, lleno de metales pesados están, y tampoco se hace remediación con los metales pesados, tampoco se hace remediación con los derrames de hidrocarburos. Se puede hacer remediación con líquidos cloacales, con todos los líquidos cloacales que se tratan acá, podés hacer remediación de suelo, y podés hacer fitoremediación, no gastan un peso, un peso en mejorar la cagada, ¿entendés? Por lo menos derramaste hidrocarburos y bueno, acomodá, qué sé yo, y poné un poco de pasto arriba, viste, y poné una plaza, no sé. He visto que hay muchas familias que han tenido conflictos con la empresa y como que todo se va repitiendo, ¿no? No poder dormir, los ruidos, como que la situación es la misma. ¿Se han conectado, han tenido diálogo con otras familias que estén pasando lo mismo? No, Ángel es muy particular, Ángel es muy, muy particular, no hay mucha conexión y también por miedo, porque no te responde nadie, entonces ¿para qué te vas a juntar con alguien más? Nosotros lo aguantamos hasta ahora, aguantamos, 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 hasta que nos plantamos esta vez, más allá de la demanda que habíamos hecho esperando que había sido completamente pacífica, y teníamos miedo, y por miedo, miedo a represalia, a que nos vengan, y si no tenemos nada, a que nos saquen, ¿qué nos van a sacar? Y no somos nada, tampoco. Entonces, para no generar problemas, para no tener, por nuevos también, no quisimos, en ningún momento quisimos hacer nada, ahora que, la verdad que fue insoportable esto que habían estado desde el 25 de noviembre, estuvieron acá, hasta el 30, ¿no? Sí. Hasta el 30 de noviembre. Día y noche, sin parar. Se estuvo día y noche sin parar, y a la noche, cuando no hay sonido ambiente, se nota peor. Sí, a la noche se nota. Se nota peor, y cuando vos estás enojado y estás estresado porque el ruido, cuando empezás a escuchar un poquito de ruido, ya te pones peor, ya te estresa peor, y ahí ya no podés dormir, directamente no se duerme. Sí. No se duerme. Sumado al estrés que estamos viviendo por la pandemia, sumado al estrés que estamos viviendo por el desastre económico que hay en el país, y acá en la zona, pero peor, que no hay trabajo, no hay trabajo, ni hay plata, ni hay plata en la calle. Sumado a todo eso, a todo el contexto, te ponen esto acá al lado. Estamos todos con psicólogos, hasta psicólogos de pareja, psicólogos personales, posta, te lo juro por mi hija, una mierda, perdón la palabra. No creo que se pueda compensar, a muchos vienen intitucionados, lo que pasa es que ustedes lo que quieren es plata, lo hemos escuchado también, quieren plata y con eso se callan, no, no es así. Lo que queremos es que se vayan. En la nota siempre se hizo hincapié en eso, desde la primera nota, en que se vayan, que se vayan, no queremos que pinchen acá, que vayan a pinchar a la meseta, a otro lado, que no contaminen tierras productivas, esa chacra la desmontaron, son 6 hectáreas, eso cómo lo volvió atrás, eso no se vuelve atrás, si bajan un metro el suelo y lo rellenan con 2 metros de calcáreo, eso no se vuelve atrás, esa chacra es una unidad productiva buena, buena, que se perdió, que estaba produciendo antes de que pusieran el, no es que estaba pelada y que era un peladero o un lugar contaminado. No, vinieron, sacaron todo el... Desmontaron la chacra para hacer eso, desmontaron la chacra y estas tierras son buenas, esta parte del valle es bueno, es bueno. Acá no se puede lotear, acá está prohibido lotear. Tiene todo riego, rompieron, destruyeron una chacra con riego, para hacer un yacimiento. Acá está prohibido lotear, no se puede lotear, no se puede vender, no se puede... No se puede hacer nada. Módulos habitacionales ni nada, está por el consejo del liberante, no se puede hacer nada de eso. De la calle de la 65, esto de acá arriba, 65 por abajo. Claro, ahora, ¿esto sí se puede hacer? Claro. O sea, ¿quién nos habilita? Esto lo mueve la plata y nos interesa. ¿Quién le da los permisos? O sea, vos vas a poner un kiosco y te piden habilitación municipal, te caen los inspectores, se fijan en el impacto, o un bolicho, lo que sea, vos primero mirás donde está ubicado el lugar. Acá no se pide permiso a nadie. Acá viene... Acá nos venían a hacer las pruebas de los niveles de ruido, les daban alto, les daban alto y decían que la empresa pagaba las multas. La empresa le paga las multas por ruido molesto al Estado y no a que le generan el problema en la oreja o en el cerebro. Al Estado se lo pagan. Eso es una locura. ¿A qué Estado? ¿Provincial? ¿Qué se llama? Creo que es el Estado provincial. Al que se lo coja, al que le audita. No sé, la verdad que no sé y no... Pero acá no viene nadie. Ya no sé. Cuando hay ruido molesto, cuando vos te quejas, cuando vos hacés la denuncia, no viene nadie. Ahora la planta esa de arena que hicieron de tratamiento con, no sé, tratamiento de arena allá arriba, vamos a ver cómo nos va con la planta esa. Vamos a ver cómo nos va. Cuando haya voladura, cuando corra viento... Esto no va a terminar. Se está... Le soltaron la mano a la producción, para mí. Le soltaron la mano a la producción. Hoy, por ahí, sé que hay cosas que no son rentables, que la fruticultura, o por lo menos la pera y la manzana realmente sirven para la gente, los grandes, los que tienen frío, y para los chicos no. Hay un montón de cosas que se pueden hacer acá, en pequeña escala, que lo hacés en media hectárea y te vive uno o dos familias. Y se pueden hacer y son rentables. Entonces, no revienten a la gallina de los huevos de oro, porque como vienen las cosas a nivel mundial, no más si uno hace un paneo, en pocos años no más, vamos a necesitar comida. Y vamos a necesitar producir y la gente va a querer comer orgánico, porque con el tema de la contaminación, se está yendo toda la miércoles. Tenemos una tendencia y una tendencia mundial al orgánico. Se está volcando todo al orgánico. Todas las chacras acá, si fuentes están empezando a producir orgánico, están... Dibartista hace orgánico. Dibartista hace orgánico acá enfrente también. Domenela. Muchísima cantidad de gente está haciendo orgánico. Estamos volcando al orgánico. Italia vive del orgánico y los productos italianos orgánicos los demandan en el mundo entero y valen muy bien. Nosotros tenemos acá en el valle, tenemos ahora el mejor Pinot Noir del mundo y sería una locura que en la Chacra Mainque les pongan un pozo de fracking al lado y al italiano le saquen la licencia del vino. Porque es más rentable. Por un pozo. Entonces no podemos perder, no podemos perder lo que tenemos, lo que ya logramos de tanta cantidad de años. Hace cuánto que tenemos canales de riego, riego por todos lados. Esto está en riego, tenemos agua, agua, la bendición del agua. Si contaminamos el agua, nos quedamos sin el riego. Si nos quedamos sin el riego, nos quedamos porque el petróleo se vence. Y lo sabemos, vamos a pinchar, pinchar, pinchar y se va a terminar. Y cuando se termine nos quedamos sin el pan y sin la torta. Y cuando nos quedamos sin agua, acá esto es un desierto. Señores, vivimos en una zona semidesértica. El valle es un ideal, un ideal de gente que nació en el 1800 y terminando el siglo, terminando el siglo, terminando el siglo, el 1890 y construyó todo este valle, hizo todo esto posible. Hicieron de todo, con ingleses, con un montón de gente a pala, a esfuerzo, a sacrificio. No metiendo un pozo y queriendo solucionar las cosas con un pozo de acá. No, tenemos que cambiar de nuevo, tenemos que poner el lomo de nuevo. Hay que venir y hay que poner el lomo. Hay una cosa que estaba pensando en realidad, que es que lo... Por ahí, para que la gente se fije. La región es productiva. El tema es a quién, o sea, para quién van los recursos de la región. ¿No es cierto? El productor agropecuario, nosotros, otro productor, no beneficia a la política. Digamos, lo voy a hacer directo y corto. El petróleo es un tema que tiene mucho que ver con la política, hay muchos intereses. Se sabe, es populi. Entonces, bueno, nada. Está ganando el petróleo, no la gente. Ganan unos pocos. Nos vamos a quedar sin valle y sin agua. Y nos estamos quedando con el ideal de que vivimos del petróleo todo, y de que todos cobramos una fortuna y de que somos todos petroleros. Y es una mentira, porque no es ninguno, porque hay muy poquita gente que trabaja del petróleo. Es más, acá nadie trabaja del petróleo, ni vive del petróleo, ni cobra un peso del petróleo. Entonces, nosotros, como cualquier ser humano normal, tenemos que ir a comprar al súper, con dos mangos. Tenemos que ir a comprar, Federico va a comprar la verdura Fernández Oro. Somos de acá de allí, tenemos que ir a comprar la verdura Fernández Oro para poder costear, y que nos alcance para darle comida a la familia. Y somos productores. Lo que no producimos nosotros, lo tenemos que buscar afuera, porque acá te arranca la cabeza. Y si no hay que vivir con el instinto de supervivencia, es una locura, pero si no tenés que producir, como nosotros, producir un poco de todo. Hacer, no sé, agarrar, producir chanchos, producirte la comida, nosotros producimos casi todo. Esta idea de vivir así es como un pensamiento de una aldea, autosustentable, y no porque tenemos ganas. A mí me gustaría ir a comprar al supermercado y dedicarme a los caballos, yo me dedico a los caballos. Pero no, o sea, vivimos de la chacra, tratamos de producir nuestros alimentos, de producir nuestros sustratos para que no esté contaminado también, y un montón de cosas para ser de verdad autosustentable, ser orgánico y poder vivir de manera sana. Tener un pozo acá con unos generadores largando humo para arriba, le falta tocar el claxon. ¿Hacen venteo? Hacen... No, no han hecho venteo, pero tuvieron una contingencia así. Tuvieron en un pozo una contingencia atrás que lo habían tapado con unos paredones de costado y tuvieron una pérdida ahí y prendieron. Lo tuvieron que prender, se ve que para no ventearlo... Y eso era bajo, era un caño bajo con una mecha baja, pero hicieron venteo en una esquina. Estaban venteando acá por una válvula. Por una válvula estuvieron venteando. Mucho tiempo estuvieron venteando. Tuvieron un tiempo con eso, ahora me estoy acordando, con unos paredones acá más para atrás. Sí, bien atrás, en la perforación anterior. Claro, en la primera perforación. En esa época nos robaron caballos, nos los mataron y no escuchábamos nada. Nada. Nos mataron tres caballos de andar, que usábamos para andar para los niños. Es un tema, la seguridad también, eso de la seguridad es un tema. No escuchamos nada y acá trabajamos con el oído. Escuchando a los perros, sabés de dónde ladra, qué perro es, sabemos qué perro ladró, de dónde ladró, dónde están los perros, dónde están los caballos, los caballos hacen distintos ruidos también, sabemos más o menos qué caballo hace quilombo, qué cual no, y eso nos ayuda, nos ayuda porque nos alerta, sabemos que si anda gente, que si no, que los teros. Y no escuchamos nada porque lo único que escuchás es... No escuchás nada, olvidate, ves como que estuviese aislado en un departamento. Con la vibración se nos rajó la casa. La casa, las piletas, las paredes de la casa. Fijate lo poco importante que nos parece eso, o sea todas las otras cosas que hay, que ni siquiera estamos hablando de eso, de las rajaduras de las paredes, las casas de acá son viejas, la casa de Federico tiene como 110 años y la de ellos, y mira, tiene unos ciento y pico de años, ciento y pico de años tiene la casa, autoportante, no tienen columna, no tienen columna, o sea son paredes de ladrillo, ancha, trabada en las uniones y apoyada en una platea, sin columna, imaginate cual la vibración es esta. Yo tuve que hacerle contención por todos los costados de la casa, le tuve que hacer todas las contenciones como unas veredas de bastante ancho como para sostener que no se deslice una pared. La pileta se rajó todo abajo. Si, no podemos hacer un pozo, nada, nada, no podes, nada. Claro, agua, no tomamos más agua, primero no tomamos más agua de la canilla si no usamos filtro o si no tenemos que comprar agua, y segundo, que eso es otra cosa el agua, lo más, eso es lo peor, eso es lo peor el agua. Para los animales. Yo no me quiero extender con el agua, tampoco quiero hablar mucho porque me van a pegar un corchazo, pero acá la gente de la asamblea del agua que está a tu espalda saben muy bien lo que están haciendo con el agua y eso es lo peor, porque sin cualquier otra cosa nos manejamos, ahora sin agua estamos al caño. Sin agua no hacemos nada. Sin agua estamos al caño. Si no somos al desierto. Si hay animales. No, no, sin agua ya, o sea. No hay producción. En este momento tengo una sed terrible y lo único que pienso es tomar agua. Si, pero tiene que ir a un bidón comprado en el centro porque acá no podemos tomar agua. Si, un viaje. En los grandes lagos, en Canadá, con el tema de la lluvia ácida, con la contaminación por metales pesados que ascendían con el humo y después caían en forma de precipitación. Tienen ríos que no tienen lechos, que tienen algas nomás y no tienen vida. No tienen vida, nada, 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 no pueden vivir nada por la acidificación del agua. No. Y vamos a caer en lo mismo. Vamos a caer en lo mismo. Todavía no encontraron, todavía no encontraron el mercurio, el mercurio que se está perdiendo de Indupa, que se está yendo por el río Neuquén. No se sabe qué pasa con el, no se sabe qué pasa con el mercurio ese, que lo dejaron, se fueron y lo dejaron en barriles metido abajo. Esos están bajando los niveles. Todavía dicen que no lo encontraron río abajo por el río Neuquén. Pero en algún momento, en algún momento va a llegar. Y cuando llegue el mercurio, el mercurio es lo más contaminante que hay. No nos podemos bañar en el río. ¿Dónde la viste? No podés ir a pescar. No existe. No podés ir a bañarse en el río. No hay nada más lindo en la vida que bañarse en el río. O en el canal. O en un canal o en una acequia. No sabe ni qué trae el agua. Es increíble. Exacto. Y no es que yo hice un análisis y nada. No, pero le van a echar la culpa a los productores de los productos que utilizan. Cuando los productores ahora, los productos que están utilizando son todos orgánicos. Ya hay regulaciones, ya no se echa, no se sobrefertiliza. Ni siquiera es necesario porque no tenemos producciones a gran escala. La fruta no es un... No se produce a gran escala. Las chacras acá son chiquititas, son de 6 hectáreas. Los productores son... Son más. Más que en campos en Provincia de Buenos Aires. Entonces, sobrefertilización no hay. Y acá se está contaminando todo con el petróleo. Hay petrolatos en contra. Restos de petróleo por ahí vas al río y en las márgenes donde se forma un poquito de... Donde el agua está calma. Se ven bordecitos de petrolatos con manchitas de aceite en los mismos arroyos. Sí. O peces muertos, casos de peces muertos. El tema del canal ahí de Reinieri. Un montón de cosas. Muchas cosas la gente no las sabe tanto porque se bloquean. Cuando nosotros hicimos el reclamo acá, YPF vino... Esto va a estar bien interesante. ¿Cómo hacen el manejo de la información? ¿Cómo hacen el manejo de la información? Cortamos. Dijimos que íbamos... Que íbamos... Que no queríamos que entre nadie. Que no queríamos que entre nadie. Vino una escribana y nos dijo que no teníamos que ir porque si no... Porque estaban operando. Estaban operando. No se estaban yendo. Eso es mentira. No se estaban yendo. Estaban operando. Y venía un camión. Que no sé si son los que traen el agua o los fluidos para estimulación. Que no entró. No ingresó el camión. Y ahí dijeron, bueno, nos vamos, qué sé yo. Ahí se cortó todo. Ahí entró un camión de Peduzzi a llevarse agua. Que el pibe del camión, las cosas que nos dijo, mirá. Irreproducible. No digo para no ponerlo en problemas, pero la verdad, lo que hacen con el agua de water transfer y todo eso, flow back digo, pero bueno, qué sé yo. Ellos dijeron que habían terminado la...que por el diario hicieron una...sacaron una nota, un comunicado de que querían irse, que ya habían terminado con la operación y que querían irse y que nosotros estábamos bloqueando la salida. Nosotros no estábamos bloqueando la salida. Nosotros estábamos bloqueando el ingreso para que no sigan operando. Que es distinto. Y encima, encima de todo, si vino una escribana con ánimos de conciliatorio, no hubiese dicho, chicos, la empresa se está por ir. Están terminadas las operaciones. Si se retiran y se puede retirar la empresa, genial. Si no, van a tener un problema porque no estás dejando salir a la empresa. Imaginate, que no nos dijo eso porque cuando nosotros vimos la nota, en el diario donde decía que se querían ir y que nosotros nos estábamos dejando salir, automáticamente agarramos, hicimos un comunicado de que nosotros estábamos impidiendo la entrada, no la salida, que se podían ir cuando quieran y que, bueno, lo que nosotros nos habían dicho no era eso. Era que estábamos entorpeciendo una operación. Eso. Entonces, bueno, ahí ves como manejan la información. Y el poder que tienen y el poder de llegar a los medios grandes. Entonces YPF saca, se le arma un cagadón atrás. Y como tienen tanto manejo de gente, de abogado, de escribano, de coso, y de los noticieros grandes que levantan información y que llegan masivamente a todo el público. Entonces eso, eso es manejo terrible. Y se están metiendo con unos productores. Se están metiendo con unos productores. YPF se están metiendo con unos productores. Se están metiendo con el pueblo. Y así como se meten con la familia nuestra, se pueden meter con la familia de cualquier otro y hacerle la vida imposible. Nada. Eso. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Llegamos al final, una vez más el agradecimiento, primero que no había fracking, después que salía fracking no era tan malo y después que el fracking directamente no era tan contaminante. Y después que sí, sí era contaminante, pero que bueno, acá no estaba prohibido. Así como la mentira se va agolpando en las palabras del ex gobernador Beryl Tignet, al principio era tener que demostrar el color de la nieve, la blancura de la nieve. Que es, sí, efectivamente contamina el fracking. Hoy por hoy lo que estamos debatiendo es cuánto más va a contaminar el fracking. Con este informe nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartagos. Hasta entonces. Soy Serena Moyo, tengo 12 años, voy a la escuela 205, soy en Arena Trans. Soy Ana Isabela Federici, vivo acá en Neuquén Capital, tengo 15 años recién cumplidos y voy al colegio 746. Bueno, me llamo Olivia Villegas Guajardo, vivo en Neuquén Capital, voy a la escuela Valle del Sol. Lo que a mí más me gusta de las infancias, o sea, de ser niña, es el poder jugar, disfrutar. El saber jugar y al vivir sin preocupaciones, por así decir, o sea, vivir, jugar, jugando y ser libre. Creo que todos pensamos lo mismo, poder jugar y ser libres. Ser libre sería poder pensar como quiera, decir lo que quiera, no exactamente hacer lo que quiera, por alguna cosa. Pero ser libre básicamente, ser libre es elegir lo que yo quiero hacer. Para mí ser libre es una sensación muy bella. Yo no tuve ESI ni en primaria y en secundaria tampoco. Quisieron agarrarlo, pero se quejaron padres. Y para mí es fundamental la ESI, la educación sexual integral, para diferenciar los tipos de violencia de género, saber cómo se sienta cada una, su identidad, su vida. Ahora mismo estoy teniendo, no tan seguido como tenía en la escuela, pero ahora en virtual estoy teniendo. La cosa es que como todavía no estoy, supongo que en secundaria o en séptima, no sé cuándo van a empezar, yo simplemente tengo la típica de no molestar a las personas, ver sus sentimientos, de ser amigo entre el grupo y típicas cosas así. Y generalmente cuando habían peleas en el patio, en el recreo, cuando habían peleas en general, las señas no hacían una clase de ESI. Y eso viene pasando desde como tercer grado ahora que no me acuerdo. Es que todavía no es como que pasamos a la fase donde nos empiezan a contar de periodos, de sexo seguro, de todo ese tipo de cosas. Todavía siento que, no sé, creo que el sistema de educación piensa que son muy jóvenes. Y honestamente si lo dirían, nuestras padres se enojarían de mi clase. Yo creo que sería necesario que la tengamos en algún punto. Bueno, yo nunca tuve ESI, nunca. Y mi seño dice que la ESI, nos están enseñando ESI, diciéndonos que no nos tenemos que maltratar entre nosotros, que no tenemos que discriminar a las personas. Eso también es ESI, pero necesitamos otro tipo de ESI, creo. Y ni siquiera hablan de la menstruación, lo tienen como un tema tabú. O sea, si a una nena le llega la menstruación no saben qué hacer. Si el día de mañana un nene va y le dice, decime que soy nena, lo van a tomar como U, así como algo mal. Y yo siento que la pedagogía que están teniendo allá no es muy abierta, digamos. Lo tienen como muy cerrado, tienen todo muy tabú, así como, no porque la educación sexual solo es para grandes, no es para niños. Como que no enseñan nada. Una amiga mía, que es re amiga mía, la había llegado a la menstruación. Entonces ella iba al baño, ¿no? Porque se tenía que cambiar. Y iba con una amiga, porque, sí, quería ir con una amiga. Y el profe ese va y le dice, ¿por qué estás yendo tanto al baño que esto, que lo otro? Y ella le dice, porque tengo ganas de ir al año. O sea, ella no le quiso decir que estaba en su menstruación por tema tabú que nos meten en la cabeza. Y él le dice, bueno, no tenés que ir tanto al baño. Y yo ese día había tenido otro episodio, que yo había ido a la cocina y le había pedido un vaso de agua. Y me dice, ¿qué? ¿Un beso de agua? Y yo me quedé mirando como, no, te pedí un vaso de agua. Y estaba entrando al aula y él estaba ahí. Y yo, como medio que lo enfrenté, le dije, ¿por qué me pediste un beso de agua? También le saqué el tema de mi amiga. Y él dice, no, porque si van varias veces, capaz que está pasando algo más ahí. Lo dijo con menudo sentido. Y también con otros profes, por ejemplo, que le dicen a mis compañeros que tenían el pelo largo, le dicen, hoy, te tendrías que cortar un poco más el pelo. Y a una chica que se había cortado el pelo corto, le dice, te tenés que poner una peluco, te tenés que estar con capucha. Me siento muy rara, siento que estoy como presumiendo. Pero en mi escuela fueron muy aceptados, de mi transición. Son muy aceptables. Tienen seños muy entendibles. O sea, que entienden muchas cosas de los estudiantes. Eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!